Conviértete en la embajadora de la belleza del verano y promueve las riquezas y opciones que tiene la tierra de lagos y volcanes en esta época del año. Representantes de todo el país se darán cita el 20 de marzo en el Viejo Chinandega para escoger a la Miss Verano Nicaragua 2021. Para más información consulte en tu alcaldía o delegación de INTUR. Te invita el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y los gobiernos locales. Nicaragua, única, original.